Déjame leer esta, déjame leer esta. Pero los pactos que hacemos nosotros... ¿Te dan en parte de leer de ahí o no? No. Esclave ir unidos. Bachelet aboga por un pacto desde la democracia cristiana al partido comunista para municipales. La expresidenta reveló que es una forma importante de seguir avanzando en una sociedad que sea más justa e igualataria y así mejorar los derechos de la ciudadanía. Erika, ¿no le complica ir en un pacto con, no sé, con Daniel Jave, ir así Hassler? No, 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 porque yo creo que uno se complica... Mira, acá nosotros nos conocemos, algunos de los que estamos acá, nos conocemos todos. Yo creo que tengo una característica, que digo lo que pienso con mucha claridad, para bien, para mal, se lo digo al gobierno, a la izquierda o a la derecha. Y creo que es así, Johanne, por eso te quiero poner en esa línea. Yo estoy convencido que la candidata presidencial, por ejemplo, del mundo de la centro izquierda, debiera ser Michelle Bachelet. Lo he dicho antes, lo digo ahora. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Que la candidata presidencial del mundo de la centro izquierda debiera ser Michelle Bachelet. A ver si ella hizo pedazos del mundo de la centro izquierda, hombre. Ella debería ser la candidata. ¿Por qué? Ella destruyó el centro izquierdo. Déjame explicarlo. A ver, explique, Eric. Porque cada vez que yo he nombrado a Michelle Bachelet en una entrevista o en el Parlamento, veo el hilo de frío que recorre la espalda de la derecha, incluida Evelyn Matei. ¿Por qué esta va a ser? Súper alto, mío. Porque Matei y Bachelet creo que son posibles candidatas en una segunda vuelta. Esta definición presidencial del próximo año se va a definir en una segunda vuelta. Yo veo que la derecha ya se ha inclinado claramente por Matei. Va a competir republicano sin duda. A ver, tranquilo. Pero se ha inclinado. Faltan dos años. ¿Quién sabe si termina compitiendo con Kaique? Estas cosas suceden más rápido a Johannes. ¿Cómo le dirá a Johannes, Eric? A Johannes, esas fuerzas oscuras que acaban de bajar a Peñalosa van a bajar a Johannes. No tengo ni una duda. ¿Cómo eso? ¿Esa fuerza oscura? Bueno, porque aquí hay un acuerdo en que en la tirantespa llegar a un acuerdo político entre Chile Vamos y Republicano han concordado en bajar finalmente a Peñalosa para no romper un acuerdo político. Sí, Peñalosa y Republicano ni Chile Vamos. ¿Y usted, Johannes, está dispuesta para que estas fuerzas oscuras lo hagan desaparecer también o lo hagan? Johannes, tú que eres un materialista histórico desde el punto de vista del razonamiento filosófico y te lo he dicho varias veces, te vas a enfrentar a esas fuerzas. A ver, Johannes. Mira, yo le voy a decir una cosa. Al final, nosotros, o yo por lo menos, estoy encarnando una opción en razón del fracaso de lo que fue el sistema político en el último tiempo. La derecha no dio el ancho y la centroizquierda capituló en su defensa de la república y le abrió el espacio a la ideología más tóxica que existe. Con eso empezó con Michelle Bachelet. No solamente nos abrió la frontera, no solamente importó cientos de miles de haitianos violando la ley vigente, su gobierno, digo. No solamente nos metió una reforma tributaria que nos paralizó la economía y la reforma educacional que fue un desastre. O sea, la señora Michelle Bachelet, aparte de la gestión palmar de moto, bueno, por eso cuando dice que tenemos miedo, no, yo personalmente póngame a Michelle Bachelet, por favor, porque tiene tantas yayas, tantas yayas, que sería un baño de sangre esta cuestión, ¿ok? Desde el punto de vista mediático. Pero te voy a plantear una cosa, para que a mí me pudiesen bajar, yo tendría que ser dependiente de esas fuerzas. Como no soy dependiente de esas fuerzas, no hay fuerza alguna en este país que me pueda bajar si no es el votante votando en contra. El voto. Eso es todo. Yohane, soy el diputado Javier Humberto, no tengo dónde caerme muerto, no le debo nada a nadie, aparte de mis suscriptores. ¿Qué dice él? ¿Qué dice él? No, no, que me parece bien si lo discursivo cuando uno se presenta o se autoproclama candidato presidencial, obviamente que uno tiene que ser el primer hincha de sí mismo, o sea, si uno no cuenta consigo mismo, ya, ¿quién te apoya? Pero acá operan estas fuerzas políticas. ¿Tú crees que Peñalosa tenía ganas de bajarse del municipio más rico de Chile? ¿Y quién apoya Michelle? Se repartieron solo en horas extras, ¿qué fuerzas oscuras levantan a Michelle Bachelet? Solo en horas extras, 8 mil millones de pesos el último año. ¿Cómo? ¿Tú crees que, bueno, pero si esas son las horas extras pagadas en la municipalidad, 8 mil, 8 mil millones en horas extras. ¿Tú crees que alguien se va a bajar a sí mismo cuando manejas esa cantidad de recursos? No, acá operan estas conversaciones como operan en el parlamento, como operan en todas estas conversaciones políticas. Entonces, si nos vamos a sentar en este programa y vamos a jugar al solitario haciéndonos trampas, no, pues se supone que sin filtros es esto, es para hablar cómo se toman las decisiones acá. Pero la pregunta es, ¿qué fuerza oscura levantan a la Bachelet? No es una voz político, entonces yo lo que te estoy diciendo, Yohanes, ojalá que no te pase y que tú lo enfrentes, pero te vas a enfrentar a la misma situación que se enfrentó Peñarosa. Pero Eric, te hago una pregunta. Se va a navegar un telefonazo Macaya, se lo va a pegar Kass, se lo van a pegar los partidos y a ti te van a eliminar por talentoso. Pero yo te hago una pregunta. Eliminado por talento, Yohanes. Cuando tú hablas de las fuerzas oscuras, yo me acuerdo todavía de las supuestas completadas con las que se financió la campaña de Michel Bachelet. ¿Ya? Pues hacían completadas para reunir miles de millones de pesos. Me acuerdo todavía de esos encuentros del que fuera después el canciller Muñoz, creo que fue, en un yate con empresarios americanos. Recuerdo eso. Yo te pregunto, en serio, y no porque quiera empatar ni nada. Lo que yo te estoy diciendo es lo siguiente. Cuando tú hablas de fuerzas oscuras, hablemos de las fuerzas oscuras que también han manejado a la izquierda durante mucho tiempo y no se ha transparentado cuáles son los intereses que ahí han sido respaldados. Pues no nos equivoquemos. Yo soy, por ejemplo, un tipo muy crítico de las grandes corporaciones. Así es. Mucho. Y tú me has escuchado en el Congreso. No, te he escuchado y solo agregar un elemento. Y por eso en la discusión del pacto fiscal en que los asesores del mundo que tú representas, por ejemplo, yo he valorado que los asesores de Republicano sean fuertes opositores a que los paraísos fiscales que ocupan empresarios chilenos sigan funcionando. Y lo han dicho claramente en las reuniones que hemos tenido con Marcel. Y eso yo lo felicito. Espera un poquito. Retomando lo que decía Erika Edo sobre fuerzas oscuras que van a telefonear y bajarían a Yohanes Kayser y que bajaron a Daniela Peñalosa. ¿Podría correr la misma suerte Aldo Duque? Nosotros yo creo que ya planteamos cuál es nuestra posición. Aquí van a haber primarias. Sí o sí. Oye, una duda ahí porque Johanes Kayser dice las primarias a un lado y parece que para él no... Estoy contestando, hágame la pregunta en un segundo. déme un segundo para terminar de contestar y le respondo el tratado. Ahora responde otra cosa. Nosotros hemos dicho vamos a ir a primaria, vamos a inscribir la candidatura de Aldo Duque creo que el mismo día de hoy está inscribiéndose para empezar a recibir ¿cómo se dice esto? Las firmas y respaldos que se hacen entonces a través del servicio médico legal o sea, servicio médico legal no, servicio electoral del servicio electoral con... ¿Hoy día que ha inscrito Aldo Duque? Hoy día que ha inscrito y con eso se abre también la posibilidad de patrocinar de patrocinar como independientes la candidatura de Aldo Duque para la municipalidad de Santiago y una vez que hayamos pasado esa etapa yo creo que la vamos a pasar en muy poco tiempo estamos y seguimos abiertos para mantener la unidad de la oposición de ir a toda primaria y proceso democrático que se plantee para determinar un candidato único pero hay una cosa que está clara aquí no hay... Yohanes o Aldo para usted a toda la pregunta para ir despejando este tema estas sombras negras todas estas oscuridades ¿los han llamado? ¿los han digamos presionado ya para que se bajen? Digámoslo así si eso se produce con una presión efectivamente que en algún momento eso sería denunciado si hay presiones se denuncia pero conversaciones hay siempre siempre viene alguien y le dice a uno oye por la patria por favor porque se aprovechan de la bonomía muchas veces de la gente y dicen por la patria por favor no un solo candidato perfecto yo estoy de acuerdo vamos con un solo candidato por Santiago no no para nada yo también soy partidario en mi caso personal de ir a primaria yo he planteado en todos los tonos y en todos los foros que ir a primaria que ir a primaria es la manera más correcta para determinar quien es candidato y por qué porque si no eres capaz de ganar una primaria ¿por qué te presentarías a una elección general? a ver muy cortito a producir todo de fuerza oscura me imagino que los que tienen que estar a oscura son los 250 perdón los casi 50 mil nuevos vecinitos de Santiago porque para estar viviendo en una pieza de hotel 300 personas imagino que tienen que estar colgados hasta de la polleta por lo tanto supongo que están oscuras bueno anunciarles que voy a bajar el interruptor ¿por qué? porque los próximos días vamos a deducir una querella criminal para que la fiscalía investigue a estos 50 mil 200 y tantos nuevos vecinos que llegaron a Santiago trasladados por ejemplo exclusivamente para su domicilio electoral desde comuna como Recoleta o Maipú que aparecen domicilados electoralmente en Santiago Centro 50 mil 270 y tantos nuevos vecinitos que yo no los conozco y eso es que camino todos los días por Santiago así que vecinitos nuevos para tener oportunidad si Dios quiere de explicarle ante un fiscal de la república o ante un policía ¿cómo lo hacen? para vivir en Maipú en Recoleta y venir a vivir en Santiago y por qué van a tener oportunidad de hacerlo así que les voy a bajar el interruptor bienvenidos a estas nuevas fuerzas oscuras y sigan colgados de la ampolleta por ahora o si no vuelvan a donde tienen que hacerlo en su comuna en el oficio de la primera primaria esto fue falsificación de instrumento público así es ojo porque la ley es muy clara para el tema del domicilio tiene que existir el ánimo y la voluntad de residir en la comuna o tener interés en la comuna cuando tú tienes una oficina de la construcción con 400 personas inscritas a mí me sorprende en verdad nosotros estamos tirando sí porque nos legalizamos en el norte tirando todas las candidaturas necesarias para poder poner al centro la voz de la y los trabajadores la mujer y la juventud como yo lo vengo haciendo en el municipio en todos los debates y parece que acá ese no es el centro partimos yo planteando la crisis de antofagasta profunda que existe empobrecimiento la casen crece la pobreza multidimensional en una de las regiones más ricas plantearon la cuestión de huachipato yo también lo mencioné paro portuario marcha por el derecho a la vivienda y acá parece que el debate es electoral porque pasamos de las municipales pasamos de las municipales ¿qué programa Natalia? pasamos de las municipales a las presidenciales rápido y aquí lo que nadie ha dicho es que en realidad si se trata de obstaculizar candidatura yo no dudo no pongo ni un pelo de duda en que hay una operación política judicial en curso con la cuestión de Jadwe y no lo dudo porque no solamente puede ocurrir acá en Chile ocurrió en Argentina y ocurrió en Brasil es cosa de mirar el 2017 el avallato en donde los jueces y fiscales fueron incluso puestos después como ministros de ¿sí? de Bolsonaro ¿cómo es eso? sí pues hay operaciones políticas que lleva adelante el poder judicial lo lleva adelante por ejemplo el caso de Luis Gormosí es súper evidente aquí no hay independencia de los tres poderes no es real eso no es real eso y después si es que y después que si acaba de picar las papas echó el zapallo lo revolvió no yo creo que está haciendo sopa de guagua porque la verdad es que ha mezclado una cantidad de cosas no pero desvío de todo el problema en realidad es fondo de fondo en evidencia es que la derecha lo que le interesa es hacer un debate únicamente electoral en donde los problemas de centro de centro la verdad lo de fondo queda completamente desplazado y entonces la crisis que viven los municipios porque las necesidades quedan completamente postergadas las necesidades de las grandes mayorías están completamente postergadas y eso si es una exigencia que está haciendo por este gobierno de izquierda no Eugenio Eugenio ¿te parece que no mete ganas? a ver Dana ¿tú le quieres responder algo o no? siguen con el consenso neoliberal de que ellos se iban a destruir tengo muchos temas en la pauta muchacho para no quedarme pegado si no no estaba escuchando pero recién hablé con mi amigo el presidente Milley me confirma que no hay intenciones de colonizar Chile digo esto para que se queden todos por favor muy tranquilos y un alto un alto perdón no quiero no quiero que dejen de escuchar esto un alto funcionario del gobierno me contestó y leo textualmente digamos a los defensores de la soberanía chilena digamos claro me contestó jajajajajajajaj mayúscula jajajaja que así que tranquilos no hay intenciones de que invadamos Chile muchachos hacemos cortes hacemos